Me voy a aguantar wey, que te hizo el César wey, César, los dejé un ratito, me voy a aguantar wey, que te hizo el César wey, César, los dejé un ratito, hola hola que tal como estas, antes de ver este video tengo un reto para ti, así este reto que escribas aquí abajo en los comentarios, cual es el segundo nombre de Kimberly Loaiza, a ver coméntame aquí abajo en los comentarios el segundo nombre de Kimberly Loaiza y a las primeras 4 o 5 personas que contesten correctamente esta pregunta estaré poniendo tu comentario al final de mi video siguiente para que las personas sepan que tú si eres un verdadero fan de hooky love, ok, así que bueno comenta comenta, ya comentaste, bueno ahora si comenzamos con este video Hola hola que tal como estas el día de hoy te voy a compartir noticias bastante interesantes y te voy a enseñar también como César Pantoja y Katia Vlogs muy posiblemente ahora si ya tienen una relación, ya están bastante juntitos por ahí, es muy probable que ahora si exista algo entre ellos y también te voy a compartir como Juan de Dios Pantoja lloró por Katia Vlogs, así es, algo bastante increíble, te va a sorprender, pero antes de eso déjame compartir de lo que estás viendo aquí y es que Supertrucha está pidiendo ideas para su próximo video el cual va a ser con César Loaiza haciendo retos bastante extremos, entonces yo te recomiendo que dejes aquí abajo tu comentario con un reto extremo para que quizá el Supertrucha vea este video y saque algunas ideas de por aquí, entonces tu reto extremo pudiera salir en el próximo video del Supertrucha Ok, ahora si te voy a compartir esta noticia bastante enorme, bastante grande y como te comenté al principio de este video, César Pantoja y Katia Vlogs muy posiblemente ahora si ya tienen una relación ahora si ya se ve más pues en serio todo esto, ya más allá del chisme, ahora si parece real y es que como te puedes dar cuenta en este tweet, Juan de Dios Pantoja nos compartió que Katia Vlogs lo hizo llorar con un mensaje que le mandó, no tenemos claro de qué se trataba ese mensaje, no sabemos qué fue lo que le dijo quizá Katia Vlogs se va a cambiar de casa, quizá Katia Vlogs ya le confesó su relación con César Pantoja no sabemos qué es lo que esté pasando pero es muy interesante y llama bastante la atención pero eso no es todo ya que a continuación te voy a compartir las pruebas de que muy probablemente Katia Vlogs y César Pantoja ahora sí pues ya están juntos y es que el día de ayer salieron bastantes videitos que yo te voy a poner a continuación pero tú saca tus propias conclusiones, te dejo a continuación estos videos, chécalos aguanta güey, que te hizo el César güey César los dejé un ratito solo y por qué le hiciste eso en la espalda, a ver muestra la espalda son mentosas es un besucón, era un besucón ya cambié güey ah qué bueno que ya cambiaste ya cambié qué bueno que ya cambiaste Rocky ya me porto bien ay dale un abrazo para que no se acuite ay cántale, cántale, cántale en el oído hombre Katia Katia le caza al César, no se sangrona Andy, 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 Andy pero está cantando eh ándile por andar ves tan debos besucón ah si te vas a portar bien ok como pudiste ver en estos videos pues ahí está César Pantoja y Katia Vlogs bastante juntos todos como que saben que ellos tienen algo y a eso le agregamos el tweet que puso Juan Luis Pantoja en el cual dice que lloró por Katia Vlogs entonces será muy probable que ahora sí ellos ya tengan su romance ya se lo confesaron a Juan Luis Pantoja qué será lo que está pasando no tenemos idea pero yo te voy a seguir aquí informando ok recuerda que yo soy Diotper te voy a ver en el siguiente video me only get one like like this let's liberar take your hands let's liberar let's liberar let's liberar let's liberar